Pues allí continuamos aquí con la familia de el mexican Manrique, Tanques, ah pues estamos amigos nuevamente pues, nosotros así bromeamos, así es exactamente, agradeciéndole a Dios, así bromeamos, por un nuevo día, por un nuevo día que nos regala pues, ya este, estamos siendo bendecidos pues con la, agüeta, la brisa, saldillas, de este nuevo día, así es de que, si ya los amigos allí pues, siempre, pues ya no he querido hacer, hortalizas man, vaya, yo me acuerdo que un tiempo, tuve un huerto por allí, más o menos, ahí pero digamos, allá tiene cercado, no se mete ningún animal, pero digamos que si consiguiera tela para acá, acercar aquí, donde están las piedras para allá, bien que hiciera este, yo me acuerdo que se cortaba, pepinos, moras, tomates, chiles también, chiles y matitas de jote, incluso con unas matitas de ayote, pero si cortaba pepinos, si, porque pepinos con 10 matas que se logren plantar, y si, si, si uno las logra cuidar bien, que las jabones, les eche lo necesario allí, ajá, que como eso no, no quieren mucho, aunque hay una plaga que le llega, al tronco de la mata, un gusano que la, se mete en medio de la guillita, ajá, y ese la seca, hay que estar con el cuidado, y las olugas también secan, le das la raíz, le comen, también a la milpa, y la milpa uno se descuida también, cuando viene a ver las matas, se están secando, y ya dice uno, a ver, ahí está en el tronquito la gran oluga, no es nada, cuando usted iba a chapear por primera vez, que donde las volaba, las enterraba de vuelta, ah, si, es una historia que uno, bueno, los que han trabajado en el campo, cuando están empezando a aprender a trabajar, siempre a uno se le pasa las cumies, le da las matitas de maíz cuando va, cuando va trabajando, y yo como, en realidad, estaba pequeñito, estaba pequeñito, cuando mi hermano me llevaba a trabajar, y ella me ponía en baño, y me decía, usted va a trabajar aquí, ya no ponía, yo voy a trabajar, de pronto, me pasaba la cumie, me llevaba la mata de maíz, y se la ponía aquí, en el otro surco, y me afligía, pues, porque, ah, era seguro que es regañada, que me dejaban cuando volaba una mata de maíz, a veces así, yo y te las escarbaba, y yo y las volvía a poner, pero que, haga al ratito, al poco rato, ya estaban marchitas las matas, ya me diente, porque, ah, ya tenía que, me tocaba decir la verdad, que porque estaban así las matas, ahí todas marchitas, pero si, lo que otra cosa, que si es bonito, en este tiempo que estamos ya, cuando empiezan las matas de Loroco, a echar, y uno va a cortar flores, es bonito ir en una mañanita, porque están reventando, más si ha llovido, bien, bien vivitas, alegritas, y a unos olos vienen contentos, ya la lleva a la señora esposa, y a la señora esposa, y ahí le agregan unos huevitos, tomates, un pasito de chile, es una comida típica, aquí para nosotros, unas cositas de Loroca, y también este, el, el, la sopa, la sopa, es una gran vitamina, también la sopa de Loroca, y los chilolos, ya comieron ustedes, los chilolos, si, que ustedes anduvieron chiloleando, por aquí, el Montecito es bueno, no, ahorita no he salido, nosotros anduvimos buscando, con la diana, y nos hallamos, a mí que como, se lo come el ganado, es el Montecito, el ganado de dos patas, no, no, ahí había andado el ganado, ahí andan en el potero, Montecito le gusta también, por qué le llamarán ganado, no, 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 el ganado, en Guatemala le dicen el ganado, por la ría, pero es más normal, pero en Guatemala le llaman el ganado, me cuentan un chiste de que, el ganado, le preguntaron, o sea, el hijo le preguntó al papá, y que le dijo, y todo esto papá, dice que le dijo, he ganado, y le enseñó el montón de vacas, en un potrero, y todo esto papá, y que le dijo, he ganado, dice que, no hijo, y que le dijo, he robado, dije que le dijo, pero él le preguntaba, que si todo es el ganado, era de él, va, no, dice que le dijo, he robado, dice que, entonces, él, de otro modo, le contestó, y todavía no se ha terminado, el atón, no, así como él, y que él lo saborea, ya bien, no tanto eso, lo que pasa, que ella lleva repitecho, quizá, es que a ellos, si les gusta el atón, si les gusta, no hay siempre, antes del almuerzo, siempre les asunto un gratisario, sin otra parte, y que allí, se vayan, ahí como que dice, controlando, y un video, que le había grabado, a mi papá, a Saúl, cuando ordeñaba, a las cabritas, y a las cabritas, jodidas brindan, y alentan unas patadas, hasta la vez, acuérdate por ver, Saúlito, Saúlito me dijo, que quería mandar, unos saluditos, le dijo, le quiero mandar, unos saluditos, a todos los niños, que están viendo, a los niños, está bueno, un saludito, a todos los niños, que bueno, está el tío, a todos los secretarios, que están viendo, órale, y que a los niños, que tomen ator, dígale, que le recomienda, a los niños, allí también, ustedes, que tomen ator, porque, el ator, da energía, para andar corriendo, aquí también, como caen, no corren, si, hacia mí, allá me agríen, que me ponen a correr, a jugar pelota, que les digo, también, porque es una diversión, para uno, cuando está niño, está jugando pelota, pero como uno, cuando está chiquito, que viene, que me pongo a jugar, ahí con ellos, y les digo yo, miren, esto así ya sale, digo, se hace, porque, a veces, uno, si no tiene cuidado, le da la pelota, de verdad, juega con ustedes, Kike, si, le da, le da, le da, ¿verita? paja, no, me la recorto, no, 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 yo me toca, que dales, unas instrucciones, a ellos, ahí, para él, dice, su esposa, que rompe la cobija, con las uñas, la cobija que ocupa, es la que está así, pero me dice, le digo yo, yo quizás, le digo yo, yo quizás, va a que arrastra las uñas, tu papi, yo estaba soñando, me dice, rompe la, mata, me dice, estaba soñando, yo me dice, que yo en pareja, me dice, yo rompí, quizás, yo creo que todos hemos tenido sueños de susto, que nos asustan, ah si, corre uno, si, y yo siento uno, que, que aquello es realidad, pues cuando despierta, uno asustado, cuando es así, si, y a estos chomacas, no le ayudan a jalar agua, pues, bien, si por ahí tienen, ahí unas cuchumbitas, pues démosle, si, si, vamos a continuar aquí nosotros, voy a echar otro par de viajes de agua, yo me voy a llevar, el cantarito, para él, ocupar, y a tío Lolo, ya yo la cuchumbita, que le gusta ocupar, vamos a ir, aquí lo voy a vigiar yo, yo me lo puedo, ay mamá, se puede estar, conservando, este palo de limón no hecha, no, no he echado, pero si hecha, si he echado, pero no sé por qué, vaya, vaya, ya lo vamos a ir a bañar, hombre, bañarse, quiere, si, si, bañarse, quiere, como lo llevamos a la poza, que vaya a, a brincar allá, por eso está, hay que llevarlo, quiere ir a bañarse, no quiere irse a bañar, bien, dígale, vamos, vamos mañana, lo baño, lo baño, ya no, no, es este martillo, que no es de mi papá, pum, si, lo gusta, el deslizo, y Kike lo está ocupando, pero como los chiquitos lo agarran, si, por ahí alguien me escondió, este, el collar del gringo, por acá, están, se le cayó a la pincha, se le cayó a la pincha, se le cayó a la pincha, lo bueno, es que tienen cerca el pozo, como les digo, no está tan lejos, y, este, fresquito, aquí es más fresco, que un de nosotros, es bien fresquito, pero, a medio día, se calienta, se calienta bastante, ahí adentro, y no se puede estar, ahí adentro, no, pero aquí, pero si, podemos buscar la sombrita, porque aquí en la orilla del río, bueno, está cerquita, si, yo a veces, hay de barro, a los niños, para que jueguen, hay, porque ahí es más fresco, y si a bañar, quiere, vaya, 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 vaya a bañarse, vaya, vaya a bañarse, ¿dónde está la nao? mira, allá viene, allá viene Saúlito, ve, allá viene Saúlito con el agua, ve, allá viene Saúlito con el agua, mira, y la Daniela está haciendo la masa, si, ella está haciendo la masa, mira, ahí viene Saúlito, mire, ahí viene el ragulito, ve, ahí viene el ragulito, mire, ¿tiene fuerza? ahí viene el otro, esta es la operación hormigas, se llama esta, bueno, aquí los vamos a ir viendo, en un próximo video, próximo, próximo, próximo.